Aparte de leer este libro y tratar de entenderlo, es muy bueno el libro, es muy bueno el modelo, pero hay cosas que nos ponen límites y nosotros queremos ir un poquito más allá. Mi idea es ciencia y tecnología es de la cosmovisión y típica. Entonces yo valor y respeto, porque conozco a Gourdes Casillas y a Laura Santini, tuve el honor de platicar con ellas, de que me lo autografiaron y te cambiamos algunas ideas, pero hay ciertas limitantes que nosotros queremos romper con esto. Queremos romper con esto porque creo que se han estancado y en Sanitín existe una condicionante que se llama pluripularidad, que en otros estados no existe. Por ejemplo, a lo mejor no es tan importante, pero menciona que la extensión para la creación de una universidad como esta, mínimo tiene 10 sectares, pero desde la cosmovisión de los pueblos indígenas en su comunidad. Pero aquí no estamos nosotros como pueblos originarios, como indígenas migrantes asentados, pues no tenemos la extensión. Entonces partimos desde ahí. Es por eso que hay gente como el doctor Cano y el médico veterinario sartinista Julio Mesa, pues nos hemos sentado a platicar esta cuestión del tema del modelo intercultural y esta cuestión donde esas tensiones de tierra no tienen ni la OVC ni la OVC. Sí, es cierto. Pero nosotros queremos entrar en esta utopía de que es posible. ¿Por qué? Porque el resargo que existe en materia educativa para el estado de Baja California, y no solo para Baja California, sino también para Baja California Azul, que también existen migrantes asentados o educados, en el cual es fundamental que el que esta universidad nazca, se concreta y se consolide, les da derecho a tener una educación de acuerdo a la cosmovisión en tierra. ¿Y por qué lo decimos así? Porque un comentario muy acertado me hace aquí el médico, el doctor Cano. Esa cuestión de la sensibilidad o de la interculturalidad entender al paciente. Pasó un caso, precisamente en el IMSS-69, de que los médicos cuando llegan vienen a hacer su paciencia, la gente, el paciente se acostumbra a ese estilo o a ese modo de entender la atención que se da. Pero cuando estos se van, hay que volver a entender a su médico, porque hay médicos que son muy sensibles, que son muy comprensibles, pero hay otros que de plano parece que los están obligando a estar aquí. Entonces, nosotros partimos desde tener que la lengua o el idioma no debe ser una opción, debe ser una obligación, porque no podemos, no es posible que el inglés sea más importante sobre los idiomas de México. Es importante y es evitar aprender el inglés, pero también es fundamental entenderlos como pueblos. Entonces, es por esa razón de que lo que acaba de mencionar el doctor Cano, nosotros lo tenemos contemplado dentro de las medicinas. Igual, como por ejemplo también podrían mencionar, la cuestión de derecho, derecho comunitario, entenderlo desde la cosmovisión de las comunidades indígenas. Sale un abogado y se empieza a meter en áreas agrarias, cuando no se especializa en la manera. Entonces, es fundamental crear perfiles de acuerdo a la realidad, al entorno. Entonces, nosotros rescatamos muchas cosas de este libro, pero también muchas cosas nos obstaculiza para poder concretar nuestro proyecto. Entonces, doctor, doctora, nosotros queremos ser partícipes de algo fundamental. Vamos a tener una participación de todavía un doctor que también le ha dado mucha fuerza, mucha vitalidad al modelo intercultural en México. Ernesto Guerra, de la Universidad Autónoma Indígena de México, nuestro también maestro en su momento. Gracias.